Como va a estar el tiempo en todo el país. Gracias a vos recorremos en nuestro país, empezando por el sur. Chaparrones aislados en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con temperaturas bien frescas. Las máximas no van a superar los 15 o 16 grados. En el centro y norte, temperaturas un poco más cálidas, pero mucha nubosidad. Cielos parcialmente nublado o por momentos nublados. Fíjense las máximas, Neuquén, Viedma, entre 28 y 30. El centro del país, mucha inestabilidad. Llovió bastante esta mañana en la costa atlántica, mejoran paulatinamente las condiciones en lo que resta del día. Las temperaturas entre 26 y 32 grados en las zonas donde el sol ha calentado toda la mañana. Algunas tormentas pueden darse todavía en el sur de Buenos Aires. Lo mismo en Córdoba, donde en las sierras en este momento ya se están produciendo. Cuyo, cielos parcialmente nublado o anublado sin tanta inestabilidad, con máximas entre 28 y 29 grados en esta tarde. Y el noroeste también con muchísima inestabilidad, pero todo hacia el final del día. Chaparrones y algunas tormentas pueden darse luego de máximas de 27, 28 grados. El noreste del país estuvo bajo alerta meteorológico hasta hace poquitas horas. El alerta ya ha cesado, pero hay probabilidad de lluvias y tormentas durante todo lo que queda del día. Las máximas hasta 35 grados en Formosa y en Misiones. La información es del Servicio Meteorológico Nacional. La información es del Servicio Meteorológico Nacional.